Tirado en el sofá frente al ventilador Tirado en el sofá frente al ventilador Tirado en el sofá frente al ventilador Tirado 20-10-6 El aire viene y va pero siempre me extrae tu voz Lancé mi vida al mar cuando todo acabó Lo único que nos sirvió Fue mi colección de récordes mirándonos Quiero tocar tu puerta Aunque nadie lo entienda Volveré a estar tan cerca de ti Déjame pasar la noche Deja que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario Y no tengo a dónde ir Vamos a tocar el cielo Como la primera vez Celebremos esta noche Y te prometo no volver Yo con mi mano a sobrecomodidad Y todo me recuerda a ti Las ánimas se van Pero duele al respirar Venido en la canción de la chica de ayer Así me siento yo sin ti Es tarde ya lo sé Pero quiero volverte a ver Quiero tocar tu puerta Aunque nadie lo entienda Volveré a estar tan cerca de ti Déjame pasar la noche Déjame pasar la noche Deja que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario Y no tengo a dónde ir Vamos a tocar el cielo Como la primera vez Te lo ponemos esta noche Y te prometo que yo Vengo con una maleta Llena de vivir sin ti Pero la vez de este viaje Me ha hecho nunca ser feliz Y es que te amo tarde como siempre Tarde siempre es para mí Esta noche tengo frío y no sé dónde dormir Tirado en el sofá frente al ventilador Verano 2016 El aire viene y va pero siempre me trae tu voz Muchas gracias Gracias